Siempre nos quejamos que los directivos de la Liga MX quieren vender demasiado caros a los jugadores mexicanos y que por eso no hay tantos futbolistas del país en Europa. Pero, ¿qué hay de los jugadores extranjeros en la Liga MX cuando se van a Europa? ¿También los venden tan caros? Vamos a hacer este ejercicio en el que compararemos los 10 jugadores mexicanos más caros en haberse ido a Europa y los 10 jugadores extranjeros de la Liga MX más caros en hacer lo mismo. Y así, ustedes saquen sus propias conclusiones. El décimo jugador extranjero más caro en llegar a Europa procedente del fútbol mexicano es... Luciano Figueroa Lucho, ¿sacuerdan de este One Hit Wonder ex Rosario Central que en 2004, hace como mil años ya, llegó al Cruz Azul, jugó 33 partidos, metió 21 goles, ganó la medalla de oro en Atenas 2004, brilló en la Copa América y se largó al Villarreal de Diego Forlán y Juan Román Riquelme a cambio de más de 6 millones de euros. Bueno, todo esto le pasó en 2004. ¡Soy un milagro de la naturaleza! Hay quienes se envejecen rápido y luego está el pobre Lucho Figueroa que así se veía un año después cuando le metió el fatídico gol a México que llevó la semifinal de la Copa Confederaciones hasta los penales. 25 años de edad y ni rastro ya de su dorada cabellera y tras romperse los ligamentos tampoco de sus goles. Figueroa se perdió por la lesión el Mundial de Alemania 2006 y ya no regresó a la élite. Para ponerlo en perspectiva, el fichaje del hoy décimo futbolista mexicano más caro en la historia de la Liga MX con destino a Europa, pero que en 2007 rompió el récord al costar 7 millones de euros, fue Andrés Guardado. Si el Deportivo La Cruña acabó de pagarle al Atlas o no, eso ya es otra cosa, pero a Andrés lo vendieron un millón de euros más caro que a Lucho. Compañero de Luciano Figueroa en todas y cada una de sus aventuras de 2004 y también ex Rosario Central, uno de los últimos ídolos genuinos del Cruz Azul se llamaba César Delgado, el todavía famoso Chelito. Sus tres primeros años fueron gloriosos, menos en liguillas, claro. Luego su rendimiento cayó, pero no lo suficiente como para que no fuera vendido por 7,5 millones de euros en una transferencia plagada de irregularidades y negocios turbios al más puro estilo de la máquina cementera. La novena venta más cara de un extranjero de la Liga MX a Europa fue a dar al Olympique de Lyon, que había ganado seis veces consecutivas la Liga y que en aquel 2008 ganó la séptima, aunque el Chelito no hizo gran cosa. Tres años después volvió a la Liga MX. El noveno jugador más caro, pero entre los mexicanos, ha sido Néstor Araujo, vendido en 7 millones de euros al Celta por encargo de su entonces técnico Antonio Mohamed. Araujo salió medio millón menos caro que el Chelito, pero si tomamos en cuenta la inflación, el Chelito salió en realidad un millón y medio más caro que Araujo, pero independientemente de los detalles que hayan costado más o menos lo mismo, invita como mínimo a la reflexión. Cero, Iván Tres. La octava salida más cara de un jugador extranjero a Europa también fue facturada y muy bien comisionada por el Cruz Azul. En 1999, a Mauro Cambranesi le expulsaron por una entrada sobre Cuauhtémoc Blanco y lloró como Magdalena. El mundo se le derrumbaba. ¡Ay, ya! ¿De qué lloras? Esa mujer tenía que venir del futuro. Solo por eso se reía. En seis años, el argentino se convertiría en italiano, el Cruz Azulino en juventino, y el llanto de desconsuelo en lágrimas consagratorias. Todo empezó en 2000 cuando por 7 millones de euros el Verona se llevó a Mauro Cambranesi, mediocampista de 23 años a la Serie A, el equivalente tasa inflacionaria en mano a 11 millones de euros actuales. Mientras tanto, el octavo más caro entre los mexicanos fue Diego Reyes. Entonces, transferirlo del América al Porto en 2013 costó lo mismo que el campeón del mundo, 7 millones de euros, aunque aquí la comparación no tiene demasiado sentido porque ya eran otros tiempos. Pero bueno, más allá de los números, ahí queda para enmarcar la comparación entre los puestos número 8 en la historia de ventas Made in Liga MX. Tres años después de venderles a Diego Reyes, el América volvió a hacer negocios con el Porto, Mateus Uribe, al que ya le tocará turno, y Agustín Marchesin, el puesto número 7 en transferencias de la Liga MX a Europa en lo que a jugadores extranjeros se refiere. Al portero argentino lo vendieron en 8 millones de euros. Los argentinos acaparan los puestos del 10 al 7, pero Marchesin es el último de ellos y por ende el argentino más caro que ha vendido la Liga MX a Europa. Su equivalente entre los mexicanos, esto es la séptima exportación más cara al fútbol europeo, no es otro sino Javier el Chicharito Hernández, quien fue vendido en 7 millones y medio de euros al Manchester United un lustro antes. El por aquel entonces seleccionado colombiano Dorland Pavón llevaba apenas 6 meses en la que solamente sería su primera etapa en Monterrey cuando fue vendido al Valencia a cambio de 8 millones de euros en 2013, los que le convirtieron en una de las transferencias más caras de siempre en la Liga MX. Sin embargo, Pavón pasó de noche por Mestalla, lo mandaron al Sao Paulo, tampoco hizo nada en Brasil y fue entonces cuando lo repescó Rayados, lo que probó ser una sabia decisión. El sexto jugador más caro en la historia de la Liga MX, pero dentro de los jugadores mexicanos, también fue vendido por Rayados, solo que 10 años después, César Montes se fue a España exactamente por la misma cantidad que en su momento Dorland, aunque por lógica elemental salió más barato. Disculpen esta brevísima interrupción, pero creo que es el momento justo para hacer una confesión y es que mi equipo y yo, además de disfrutar haciendo este canal, pues también queremos hacer cierto negocio, no de manera tan avariciosa como los equipos de la Liga MX, pero también tenemos nuestros bolsillos por llenar, así que nada mejor que suscribirse al canal, que YouTube haga el resto, ustedes solamente suscríbanse y estaremos 100% agradecidos. La quinta venta más alta de un jugador extranjero de la Liga MX a Europa fue la del entonces joven delantero chileno Nicolás Castillo, quien apenas duró un año y medio en Pumas, 25 goles después, se lo llevó al Benfica a Portugal a razón de 8 millones de euros, ya hace 5 años de aquello. Como ocurrió con tantas otras exportaciones de la Liga MX, la figura no dio el ancho y volvió a México intacto, o al menos eso creyó el América cuando 6 meses después, se lo trajo de vuelta prácticamente por lo mismo que el Benfica le había pagado medio año antes a Pumas. Nico Castillo jugó 142 minutos en Portugal, metió 0 goles y en el resto de su carrera ya no pudo hacer muchos más. Las cifras de Raúl Jiménez en la Liga MX fueron menores que las de Nico Castillo, pero Raúl al ser mexicano costó bastante más en 2014. 10.5 millones de euros fue el precio que acordaron América y Atlético de Madrid por los derechos del centro delantero, que la acreditan como el quinto salto más caro de un mexicano a Europa. Aldo Mosquera representa un antes y un después en la historia del Pachuca como equipo vendedor del fútbol mexicano. Los 8 millones de euros que en 2007 pagó el Sevilla por el defensa central lo convirtieron en el mejor traspaso en la historia de los Tuzos. Pero para variar, el salto de la Liga MX a la Liga Española resultó demasiado grande y al cabo de dos años lo repescó. ¿Quién si no? El América. El Pachuca también es responsable de la hoy cuarta venta más grande de un mexicano procedente de la Liga MX. Y otra vez, el Porto aparece como generoso comprador. Héctor Herrera costó 11 millones de euros en 2013, o mejor dicho, el 80% de la carta de Héctor Herrera, ya que de haber sido revendido, el Porto habría tenido que compartir la quinta parte de una hipotética operación que ya nunca se dio, pues el mediocampista se fue gratis al Atlético de Madrid. El caso es que el cuarto mexicano más caro en la historia de la Liga MX fue mucho más caro que su similar extranjero. Solamente una vez, ese colmilludo comerciante llamado Porto pudo hacer negocio con sus importaciones procedentes de México. Ocurrió en 2012 cuando pagó 9 millones de euros y convirtió a Jackson Martínez, el delantero colombiano de Jaguares de Chiapas, en la por entonces venta más cara de la historia de la Liga MX. Poco tiempo después, se lo vendieron al Atlético de Madrid por el cuádruple. Mientras hoy Jackson Martínez es el tercer extranjero mejor vendido a Europa por la Liga MX, Diego Lainez es el tercer mexicano mejor vendido a Europa por la Liga MX. Solo que en 2019, el americanista le salió en 14 millones de euros al Betis, mucho más caro que Martínez al Porto, aún estimando los 7 años de inflación entre un traspaso y otro. Darlon, Aquivaldo, Jackson y Mateus. Cuatro de los cinco extranjeros de la Liga MX exportados a Europa a mayor precio son colombianos. En el caso de Mateus Uribe, su fichaje le salió en 9 millones y medio de euros al Porto, más la compensación que le exige aún el América por atrasarse en el pago. Se trata del segundo jugador más caro vendido por la Liga MX si solo contemplamos extranjeros traspasados a Europa. Porque si de mexicano se trata, ese puesto lo ocupa otro mediocampista, también del América, vendido por mucho más dinero. Edson Álvarez salió de las Águilas dos años después que Marchesin y Mateus Uribe y costó casi lo que argentino y colombiano juntos. 15 millones de euros fue lo que abonó el Ajax solamente por el 85% de la carta de Edson Álvarez. Muy contadas veces, la Premier League ha fichado a jugadores directamente llegados de la Liga MX. Ener Valencia fue una de las excepciones y costó como eso. Un futbolista de excepción. De excepción. Aunque también fue de excepción. 15 millones de euros vendido al West Ham United por esa maquinaria de nombre Pachuca. Ocurrió en 2014 y como todos los demás volvió a México más pronto que tarde. Pachuca también negoció al futbolista mexicano más caro de la historia. Irving El Chucky Lozano al que el PSV Eindhoven compró en 22 millones de euros y luego endosó a Napoli casi por el doble de dinero. De 2014, año en que el Pachuca vendió Ener Valencia a 2017, año en que vendió a Chucky Lozano, la inflación fue irrelevante. En conclusión, al mexicano más costoso lo vendieron 50% más caro que al extranjero de mayor precio en la historia de la Liga MX. Más referentes extranjeros de la Liga MX que se fueron a Europa aún más baratos que aquellos que sí figuran en este top 10. Para que no me digan ¡Te faltó Guido Rodríguez! El argentino se fue en 2020 al Betis a un precio casi simbólico. Pero eso sí, América se quedó con el 30% de su carta. El otro Guido Pizarro también se fue a Sevilla, pero ¡al Sevilla! En 2017, Tigres lo vendió en 8.7 millones de euros y en 2018, el Sevilla pidió reembolso por la misma cifra para regresarlo, por lo que la operación para efectos prácticos solamente fue un préstamo. Hablando de préstamos, Humberto El Chupete Suazo se fue al Zaragoza en 2010 y seis meses después se lo devolvieron a Rayados. El defensa paraguayo Pablo Da Silva dejó al Toluca en 2009 para probar suerte en el Sunderland de la Premier League pero se fue gratis. No se preocupen porque también volvió pronto. En 2008, Emanuel Villa se fue de Tecos al Derby County por tres millones de euros y él sí se fue a Inglaterra a hacer historia porque fue parte del peor equipo de todos los tiempos en Inglaterra, el Derby County 2007-2008. Vicente Sánchez le costó un par de millones de euros al Schalke en 2008, una biografía de lo más original que acabó con el uruguayo volviendo a México por obra y gracia de las Águilas de la América. Para los más verrugas, Agustín Delgado, delantero ecuatoriano del Necaxa que en 2001 fue vendido al Southampton de la Premier League por tres y medio millones de libras, lo que era un montón de dinero hace 22 años. El team no tardó en volver como todos los demás a la Liga Mexicana. Claro que los tiempos cambian como traté de aclarar durante la pieza y no es lo mismo que un extranjero se haya ido a Europa en 2005 compararlo por el precio de un mexicano que se fue, no sé, en 2018 o 2019. Los tiempos cambian y el mercado también, pero si vemos con toda la perspectiva global de los 10 jugadores extranjeros de la Liga MX más caros en irse a Europa y los 10 mexicanos hicieron lo mismo, pues sí llama la atención porque los mexicanos son mucho más caros en general que aquellos extranjeros que han triunfado en esta Liga. Como conclusión secundaria también y paralela tenemos el asunto de que prácticamente todos, salvo alguna muy contada excepción, todos los que fueron figurones en la Liga MX después no les alcanzó para tener una buena carrera en Europa. Dejen sus comentarios al respecto de todos los temas que puedan ustedes analizar sobre este video. Activen la campanita de notificaciones como ya les dije suscríbanse por favor al canal pero lo más importante de todo nos vemos muy pronto en la próxima entrega.